pero no de quien sabe y quien no sabe, o de lo que no conozco y lo que conozco, ¿cierto? Estos dos mundos pueden tener en algunos casos, no en todos, unas afinidades y unas correspondencias que nos dejan mucho que pensar. Muchas gracias. No, simplemente quería aclararte, porque a mí me hicieron una pregunta de mi experiencia propia. Yo no estoy hablando de ninguna universidad. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a hablar de la institución. Todavía está muy difícil, a nivel general, porque como yo le decía, todavía las universidades de nuestro país están dentro de un sistema. Es un sistema, y ese sistema está alrededor del ser. Y ese sistema pertenece a Europa. Ni siquiera Colombia tiene un sistema colombiano, no tenemos. Todo el sistema educativo de Colombia está copiado de Europa. Está copiado de Estados Unidos, de Canadá. Inclusive, un autor famoso, él habla de epistemología del sur. Yo tampoco estoy hablando de eso. ¿Por qué epistemología del sur? Yo hablaría más epistemología del corazón. Porque precisamente eso es lo que nos olvidó la humanidad, el corazón. Porque el corazón, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del territorio. A partir de ahí, empezamos a hacer preguntas. Nosotros, yo estaba en la OIA, como organización indígena. Comenzamos a hacer preguntas. ¿Qué tipo de educación entonces necesitamos los pueblos originarios? Entonces, la respuesta que me dieron los abuelos y las abuelas, le dije, Abadio, así no se pregunta. Está mal formulada la pregunta. La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué venimos a este planeta? ¿Cuál es nuestra visión? Es ahí donde se me abrió. Entonces, la respuesta fue que venimos, otra vez, a cuidar, a proteger, a amar el territorio, la tierra, la madre tierra. Si es así, entonces, cuando uno conversa con la academia, entonces la academia lo que ha hecho es en contra de ese territorio, en contra de esta madre tierra. Y mira cómo estamos hoy en el planeta. Estamos hablando del calentamiento de la tierra, que estamos en una crisis civilizatoria. ¿Pero por qué esa crisis civilizatoria? Porque el mundo moderno se olvidó que tiene una madre. Inclusive, uno lo que ve, cuando llegaron aquí los españoles, nunca nos hablaron de su madre. Los españoles nunca nos hablaron que tenían una madre española, ni mucho menos de su madre árabe, ni mucho menos hablaron de la madre africana, ni mucho menos de la madre indígena. O sea, fueron quitados a ras y el modelo educativo comenzó desde el patriarcado. Hoy no tenemos sistema de una educación maternal. Todavía hoy el sistema que tenemos es maternal. Por lo tanto, si es así, muchas propuestas que quisiéramos hacer, no lo van a entender. Vamos a tener casos, como están diciendo los compañeros, casitos, casos muy pequeños, pero a nivel global, como universidad, no lo vamos a encontrar. Entonces, yo digo, porque yo cuando comenzamos a hablar en la OIA, de acercarnos a distintas universidades, nos acercamos con la Universidad Antioquia. Y a la Universidad Antioquia, una universidad liberal, se supone que nos iban a aceptar rápidamente cuando le propusimos, ¿por qué no creamos una facultad de que hable de la madre tierra como centro? Eso no fue posible. Hablando de la Universidad Antioquia, nos demoramos seis años hablando de que la tierra es el centro, es la madre, es la gran pedagogía, es la gran maestra, seis años, hasta que por fin no se entienden. Y hoy tenemos, en la facultad de educación, un programa que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Pero para esa construcción de la Madre Tierra, tuvimos que basarnos ¿a dónde? Tuve que tomar el viajecito. El viaje me habló y el viaje me dijo, ¿cómo hay que hacer el tejido curricular? Hablé con las otras plantas, en otras ceremonias de los pueblos, y las plantas me hablaron, y las plantas me dijeron que todos los principios que vas a crear esta pedagogía de la Madre Tierra proceden de principios. Y me dijo, principio del silencio, de escuchar, observar, tejer, palabra dulce, corazón fuerte. Eso es el tejido que usted debe construir. Y por el otro lado, el abuelo Yagen me dice, es que debes construir una ruta pedagógica. ¿Y cuál es la ruta pedagógica? Origen, interferencia, sanación y protección. Y a partir de la ruta pedagógica, a partir de los principios de la Madre Tierra, tejimos el currículo. Y hoy es una licenciatura reconocida en la Universidad de Antioquia. Pero para hacer ese trabajo, ¿cuántas noches tuvimos que llorar? Para que reconocieran que este conocimiento de los pueblos, que ese conocimiento es uno de los conocimientos. Hay muchos conocimientos en ese sentido. Ahora, desde la Universidad, desde el Ministerio de Educación, nosotros, los pueblos indígenas, venimos trabajando hace más de 17 años. Diciendo a los gobiernos, nosotros tenemos un sistema distinto al sistema que ustedes tienen. 17 años. Gobiernos, nada, nada. Nada nos han entendido. Y por eso, el presidente Petro se comprometió en su campaña que va a lograr en su gobierno sacar el CEIP, que es el sistema de educación propia. Ese sistema de educación propia que estamos en la conversación, mañana comenzamos una mesa técnica, ¿sí? Entonces, eso que es reconociendo que el sistema de educación de los pueblos comienza antes del nacimiento. No son 50, 60 años. O sea, antes de que nosotros estuvieramos en el vientre de la madre, ya existía ese sistema de educación. Por eso, muchos pueblos plantean que venimos de Júpiter, venimos de Saturno, venimos del Sol, venimos del arco iris. O sea, ¿cómo entender de qué ese sistema tiene de allá? No le pertenece a la Tierra, únicamente. Bueno, entonces, ese sistema comienza desde allí. ¿Y dónde termina? Después del aguanto. Ese es nuestro sistema. Entonces, el sistema no es universidad, no es escuela primaria, sino es un todo, es una integralidad. Es lo que estamos discutiendo hoy y pensamos que este año vamos a lograr sacar ese sistema. Y si sacamos ese sistema, la responsabilidad no va a ser el ministro de Educación, sino los pueblos. O sea, que viene una, escúchenlo bien, compañeros, yo estoy en esa negociación, yo estoy negociando por parte del gobierno nacional, por eso la ministra me puso a mí al frente de esta negociación. Escúchenlo bien, compañeros, el día que logremos es un reto grande para los propios pueblos. La pregunta que yo he hecho, estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque ya los recursos no va a venir desde el Ministerio de Educación, sino viene desde la hacienda directamente de los territorios. ¿Para qué? Para que nosotros, los pueblos, entonces estamos hablando de sistemas, de sistemas, porque tenemos 115 pueblos, cada pueblo tiene un propio sistema. No es lo mismo que piensan los incas, no es lo mismo como pensamos nosotros los pueblos de la naturaleza, es diferente y nuestro sistema será diferente. Entonces, ese es el reconociente que nosotros estamos planteando. Así que, una, inclusive, por ejemplo, acabo de sacar el decreto transitorio que reconoce a los maestros. imagínense hoy, en la semana pasada, hicieron una toma al gobierno nacional, al Ministro de Educación, porque ya los pueblos están ajustados, porque le estamos entregando toda la autonomía y hay muchos pueblos que no saben cómo hacer la autonomía. O sea, ya hay un miedo, ¿cómo vamos a hacer eso? Asumir nuestra responsabilidad como educación propia. Así que tenemos un reto grande. Por eso, entonces, el primer encuentro que vamos a tener para el próximo año va a ser todos los pueblos indígenas. O sea, los 115 pueblos nos reuniremos y cada pueblo, o sea, hay un reto grande. Por ejemplo, los emberas tienen que unirse como pueblos, como 16 departamentos. ¿Cómo van a ser los arhuacos? Los, los cuayú tienen mucho más problemas, porque solamente como pueblo cuayú tiene alrededor de 6.000 autoridades tradicionales y tienen que unirse para pensar la educación propia. O sea, que tenemos un reto grande en ese sentido. O sea, que nos van a entregar, pero ¿cómo lo hacemos ahora? Es la gran pregunta que estamos haciendo, pero me parece interesante. es la única, yo creo, a nivel de América Latina nos están esperando eso, ese cambio estructural de un sistema de educación. ¿Por qué? Porque yo veo a distintos lugares de América Latina, ¿sí? Bueno, puedo yo ver un ministro de educación en Guatemala, ¿pero qué cambio? Nada, porque ese ministro está dentro del sistema. Nosotros, aquí en Colombia, estamos planteando no vamos a crear, no necesitamos un ministro, no necesitamos un viceministerio, necesitamos nuestro propio sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todo en conjunto vamos a trabajar. Nadie va a ser importante en el ministerio de educación. O sea, que es un reto grande que tenemos en ese sentido. Eso es lo que quería decirles, que hay un reto grande. Ahora, están haciendo los compañeros indígenas, nos están pidiendo universidades, creación de universidades, todas las comunidades ahora quieren tener universidades. Ahora, la pregunta es, si van a crear la universidad como lo tenemos con otras universidades, no vale la pena hacerlo. Si lo hacemos nosotros, universidades, como lo llamemos, a nuestra manera. Mira nosotros, en mi pedagogía, la madre tierra, ya tenemos gente que un compañero dice, yo no quiero escribir la tesis, yo quiero hacerlo verbal, hágalo, lo hizo. Un amazónico, el compañero me dice, yo quiero escribir en mi lengua, no quiero escribir en castellano, hágalo. Un embera dice, yo quiero hacer con el tejido, hágalo. O sea, que nosotros, yo creo que, inclusive en la universidad de Antioquia, estamos enseñando, hay más de seis lenguas que estamos enseñando, y la lengua castellana se volvió extranjero. La lengua materna es la lengua materna, la lengua que hablamos nosotros. En la universidad de Antioquia, usted puede estudiar doctoral, estudiar maestría con tu propia lengua. No, el requisito del inglés ni el francés, ninguna lengua extranjera. Eso, o sea, hay unas actitudes, pero son muy poquitos que podemos lograr en este país. Sabayo Green, aquí, en esta conferencia como una comunicación de relaciones audiovisuales.